No es cuestión de ego, solamente es que sea realista Ya, estás escuchando uno de los mejores MC que ha bendecido el micrófono en la isla Pa, que angry, maduro, enfocado, así me enseñó el barrio, come on De cuando acá tú vueles y llevas un S en el checho Miles bravos como chulos, he visto cagando chelos Manso como paloma, astuto como serciente Pa, así navego yo en la isla de la muerte You know me, man, Daddy Yankee le hace el cangri, man Con un récord bendecido, amén De seis producciones, setenta apariciones Promedio sin igual de ciento treinta canciones Veterano que por nadie se deja vencer Con un flow que parece que salí cantando ayer Acéptalo, suelta el micrófono, si tú eres un caballo Yo soy el dueño del hipódromo Comandante que mata en el auditorio El chef de la chimica en el laboratorio Cien gramos de intelecto, nieve pa' la candela Fuebillero pa' la estufa, puño, lapia y la libreta Sacando el material puro pa' la carretera Barrio fino, el cuco de parar tus ventas No importa lo que eres, ni lo grande que tú seas Los costes son más grandes y los perros los mean Santifica tu escapulario, te visita el cangrima Quítate tu pa' ponerme yo Falfullero como tú, no lo he visto yo en cantidad Quítate tu pa' ponerme yo Aunque le ponga las frutitas a tus dioses Si te vas, te vas Quítate tu pa' ponerme yo Evite moretones, caballero, acepte Que no hay nadie ya Quítate tu pa' ponerme yo Papi, por qué razón tú me tienes tanto odio Es que le estoy sacando el jugo a este negocio No compares un fajón con un tipo que es un vago La mierda que usted se come, yo no soy el que la cago Hasta donde llega la maldad de ustedes No pueden ver que alguien azul a progrese Pero durmiendo tuve esta única visión Que estaba yo, estaba tu hermano vieja Con el Nelo Alcón Meciéndome en un gran sillón Jugando con mi nieta en una casa de un millón Duró como coco sin necesidad de bastón Y usted pelado orinándose en un colchón Tampoco yo me creo ser la octava maravilla Ni que soy de hierro intocable con sangre amarilla No prego no tener la super babilla Pero tu valentía depende de una pastilla Qué malo espero, un cobarde con poder Son capaces de mandar, pues no se saben valer Aunque miles se afanen en parar todos mis planes ¿Quién va a cerrar las puertas que Dios abre? Santifica tu escapulario Te visita el cangrima Quítate tú pa' ponerme yo Falfulleros como tú Los he visto yo en cantidad Quítate tú pa' ponerme yo Aunque le ponga las frutas a tus dioses Si te vas, te vas Quítate tú pa' ponerme yo Evite moretones caballero, acepte Quítate tú pa' ponerme yo Si tú eres un caballo Yo soy el dueño del hipódromo Suelta el micrófono Oíste Ajá ¿Qué tú crees? Que puedes caminar por encima del agua No es con criptonita que le mueran los que se guían de superhéroes pa' Esto es la vida real You know man Yo soy el dueño del hipódromo No es con criptonita que le mueran los que se guían de superhéroes pa'